Aquí hago lisa dentro del pecho una ilusión Ando buscando en otros brazos un corazón Tu solo nombre llevo en los labios todo es sufrir Busco un alivio, algún aliento para vivir Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz te arrulló Es solo un murmullo que no volverá A lo profundo fue tu recuerdo y se quedó Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó El bello ramo que en las mañanas yo te mandé Un viento helado se lo ha llevado Tu dulce fue Tú te quedaste adentro de mi pensamiento Y ya no te vas Hoy esa voz te arrulló Es solo un murmullo Que no volverá Que no volverá Que no volverá Un saludo Solo un saludo